Juan Ricalde Magaña tiene bajo capital político. En las pasadas elecciones fue mandado al sótano en cuestión de votos en Cancún, donde dice tener bastión y estructura. Ahora que ni qué esperarse de cómo le vayan el resto de los municipios en su afán de querer llegar al Senado por Quintana Roo, por la coalición PAN-PRD y Movimiento Ciudadano. Tiene muy por encima del interés del pueblo el de poner a sus amigos en posiciones privilegiadas. En su paso por la Secretaría de Desarrollo Social, se dedicó siempre a quejarse de que no era una secretaría para su nivel. Y tristemente, y lo más impactante y trascendente que hizo, fue su contada riña con el senador Félix González Canto, en un acto de gobierno. Ahora, su nivel ha caído tan bajo que como bandera de campaña revivió el conflicto limítrofe con Campeche. Un conflicto tan añejo que al isleño Magaña ahora se le acordó del problema. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!